Hoy, a cuatro años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están viviendo de lo que ocurre en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. De lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no pueden pasar los mismos en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y a ejecutar sus propios planes, a diseñar su propio sistema. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas. Menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!